Cuando te conocí jamás pensé amar así con tanta fe De esos tus ojos me enamoré, te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás, eres mi gran amor, sé que lo has de dudar, tienes razón No te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción oye mi voz Vida mía, quisiera que apartaras de tu corazón toda duda Llegó el amor de mí para ti, después de tantos años te quiero con el alma Nunca te he de olvidar, lo puedes querer y jamás te engañaré Ahora te quiero más, eres mi ley, no sé si pueda vivir sin ti En esta vida ya no hay más que hacer, que viviré para ti y recordar No te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción oye mi voz No sé por qué te quiero más, qué me sucederá Si nunca creía amar así, y aún aumenta más cuando no estás junto a mí No sé si pueda vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti No sé si pueda vivir sin ti, sin ti, sin ti